Esta presentación tiene por objeto realizar un breve repaso de los grandes temas y desafíos que se le presentan a Venezuela y a Estados Unidos a la hora de configurar una agenda bilateral, así como también proporcionar en la medida de las posibilidades algunos elementos para el análisis prospectivo de dicha problemática. De todos son conocidas las fricciones que, a lo largo de la última década, se han mantenido entre Caracas y Washington. Luego de varias décadas de entendimiento generalizado en numerosas materias, a partir de 1999 y más concretamente del 2001, las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos comenzaron a sufrir un giro más que notable. Atrás parece haber quedado la época en la que Venezuela representaba a un socio cercano de los Estados Unidos, en medio de una región siempre suspicaz con respecto a las políticas de la gran potencia del norte. Cabe recordar que Venezuela cumplió un rol importante a lo largo del siglo XX como surtidor seguro y confiable de petróleo a los Estados Unidos, y que a partir de los años 60, de la mano de la doctrina Betancourt, también jugó un papel activo y relevante a favor de la democracia en la región. Sin embargo, el recelo y la desconfianza son actualmente el tono dominante de las relaciones bilaterales. Los episodios que fueron dando lugar a esta tensión permanente van desde lo pintoresco hasta lo lamentable y han dado lugar a todo tipo de interpretaciones. En definitiva, el horizonte de esta relación se presenta preocupante y ningún esfuerzo en aras de esclarecer la naturaleza del problema resulta irrelevante. Ante tal situación, son varias las interrogantes que surgen en torno al estado actual de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Cuáles son las razones de este distanciamiento? ¿Son acaso razones estructurales o coyunturales? ¿Quién se beneficia de esta tensión? ¿Existe posibilidad de alcanzar acuerdos? De ser así, ¿cuál sería la naturaleza de dichos acuerdos? ¿Cuáles son los temas más relevantes de la agenda bilateral? ¿Hasta dónde llega el papel de lo ideológico y de lo pragmático en estas tensas relaciones? En el intento de proporcionar algunas pistas para responder a estas interrogantes, necesariamente haremos referencia a los temas abordados a lo largo de este curso y a las conclusiones que la representación venezolana ha alcanzado al respecto. Igualmente, nuestra interpretación girará en torno a una perspectiva teórica muy definida, necesaria para darle sentido y organicidad a dichas conclusiones. En primer lugar, cabe resaltar que dicha perspectiva teórica se funda sobre una idea que a nuestro entender resulta clave. No es posible comprender lo que sucede en la Venezuela de hoy en día sin entender que su gobierno actual se considera a sí mismo como revolucionario y que de hecho pretende actuar como tal. Las implicaciones de estas premisas son esenciales para evaluar todo lo sucedido hasta ahora y los posibles escenarios por venir. La revolución es, por definición, un intento de modificar de forma profunda y radical la naturaleza del orden político y social de una sociedad. Los revolucionarios, por su parte, se caracterizan por su decidida voluntad de modificar los órdenes y equilibrios vigentes. En el ámbito internacional, los regímenes revolucionarios suelen caracterizarse por su determinación de modificar el status quo, en función de un sistema de correlaciones de poder que consideran como más conveniente. Tales son, en efecto, los objetivos del actual gobierno venezolano. Ahora bien, no todo en la vida es querer. También es necesario poder. En tal sentido, a la hora de sopesar el impacto de un régimen revolucionario, es preciso evaluar no sólo lo que se propone hacer, sino también el alcance real de los medios con los que cuenta. En el caso del actual régimen venezolano, está claro que su principal recurso es la renta petrolera. Una vez sentadas las premisas anteriores, podemos, en segundo lugar, explicar el papel que Venezuela juega hoy en las relaciones interamericanas en general y su repercusión en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos en particular. En tal sentido, es preciso señalar que en el ámbito internacional, hablar hoy de Venezuela significa hablar específicamente de tres temas. Petróleo, desafíos a la democracia y seguridad regional. Vamos por partes. Con respecto al petróleo, lo primero que cabe resaltar es que, a pesar de toda la diatriba ideológica, Venezuela sigue suministrando puntualmente alrededor de un millón de barriles diarios a los Estados Unidos. De hecho, esa es su principal y más segura fuente de ingresos desde el exterior, dado que el actual gobierno venezolano no necesariamente exige un pago en dinero por el envío de otros cargamentos de crudo al extranjero. Así, parecen entenderlo también en Washington, donde no se considera que dicho suministro esté en peligro. Como mucho, parecería existir alguna preocupación con respecto al declive de la producción en Venezuela. De este modo, la naturaleza del vínculo pragmático se presenta hasta ahora como preponderante con respecto a diferencias de carácter ideológico. De ahí el relativo modus vivendi que parecen haber alcanzado ambos países a partir del año 2005. Ahora bien, esta especie de acuerdo implícito entre ambas partes no es suficientemente sólida como para que sus diferencias terminen siendo pasadas por alto. Los niveles de tensión se mantienen y resulta evidente que ninguno de los dos se siente cómodo con las políticas del otro Estado. Sin embargo, también es obvio que el vínculo pragmático que representa el petróleo resulta mucho más relevante para Venezuela que para los Estados Unidos. De ahí que el gobierno revolucionario de Caracas esté tratando de consolidar otros destinos para sus exportaciones de hidrocarburos. Nos referimos concretamente a China, país que sin duda no encontrará motivos para polemizar con la revolución bolivariana y su manejo de la política interna y regional. Lo anterior nos lleva al siguiente tema por el cual Venezuela es hoy en día un país relevante en la región, el tema de los desafíos a la democracia. Por lo general, los Estados Unidos han aspirado siempre a que las demás naciones desarrollen gobiernos democráticos y han solido sentirse más seguros en un entorno internacional de democracias. Por esa razón, hoy en día realmente consideran como preocupante la presencia de un gobierno en la región que, a pesar de mantenerse en el poder gracias a elecciones, se ve a sí mismo como revolucionario, maneja un discurso abiertamente antiestadounidense y además cuestiona varios de los pilares de la democracia en su acepción liberal. En efecto, el gobierno de Hugo Chávez ha manifestado desde sus inicios serios desacuerdos prácticos e ideológicos con un tipo liberal de democracia, en la cual se privilegian la división de poderes, las libertades individuales, el Estado de Derecho y el constitucionalismo, entendido este como frenos y garantías contra el poder del Estado. La lucha del actual gobierno venezolano por consolidar lo que considera como un nuevo tipo de democracia, de corte más colectivista, le ha llevado a mantener una ambiciosa política exterior durante la última década, la cual ha tenido una repercusión apreciable a nivel regional. Si entre los objetivos de dicha política exterior se pretendía lograr el rechazo hemisférico al área de libre comercio de las Américas, el deterioro de los esquemas de integración regional basados en el comercio capitalista, la llegada al poder de movimientos políticos alternativos y afines en los países vecinos y el debilitamiento de la OEA, acusada ésta de ser el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos en América Latina, cabe señalar que dichos objetivos han sido parcialmente alcanzados. Estas consideraciones nos llevan al tercer punto por el cual Venezuela es hoy un actor polémico en el hemisferio, la seguridad regional. La preocupación norteamericana es la que suelen albergar los estados ante la irrupción de un actor revolucionario en el sistema internacional, la posibilidad de que se desestabilice la región, que se produzca una alteración del estatus quo, ya sea mediante un efecto dominó que se contagie a otros países, o bien mediante la conversión del país en un estado fallido o forajido, fuera de las normas internacionales tácitas y explícitas. El recelo aumenta en la medida en que tanto la hostilidad del régimen revolucionario como su posibilidad de acceder a medios de amenaza se multiplican. Ahora bien, ¿en qué grado el actual gobierno de Caracas representa semejante amenaza? Hay opiniones divergentes con respecto a este punto. Por un lado, existe un grupo de actores que consideran que la Venezuela de Chávez constituye un factor realmente peligroso para la estabilidad de la región. Entre estos se encuentran cierta parte de la oposición política venezolana, varios congresistas norteamericanos de la ala más conservadora y, por lo general, diversas instancias del gobierno colombiano. Estos sectores observan con preocupación el tipo de relaciones que el régimen de Hugo Chávez está estableciendo con países como Cuba, Rusia, China, Irán, Siria o Bielorrusia, además de su compleja posición frente al Estado colombiano, las FARC, Israel e incluso, más recientemente, sus supuestos vínculos con diversos grupos terroristas y con el narcotráfico internacional. Igualmente, sostienen que la injerencia del gobierno venezolano en la conflictividad política interna de naciones como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Honduras ha sido relevante y problemática. Quienes comparten este punto de vista consideran que la situación corre visos de agravarse y algunas de las posiciones más radicales en este sentido han abogado porque los Estados Unidos dejen de comprar petróleo a Venezuela. Otras posiciones que podríamos denominar como más conciliadoras, moderadas o apaciguadoras tienden a recordar que el gobierno de Hugo Chávez siempre se habría mantenido dentro del marco que le permiten los resultados electorales. Ha contado con un apoyo importante, aunque decreciente, de la población venezolana. Podría salir pacíficamente del cargo a finales del 2012 y en ningún caso estaría en posibilidad ni de cortar los suministros de petróleo a los Estados Unidos ni de desestabilizar significativamente a la región. A pesar del carácter indudablemente polémico del actual gobierno venezolano, el alcance real de sus pretensiones revolucionarias sería seguramente limitado y en todo caso difícilmente sostenible en el tiempo, ya que el mismo estaría entrando en una crisis terminal. Así las cosas, este grupo de actores considera que lo mejor es sobrellevar la situación por canales regulares, evitando cualquier tipo de diatribas adicionales. Esta postura es sostenida por influyentes sectores políticos y comerciales en todo el continente, desde los Estados Unidos hasta Brasil, pasando por Colombia y la propia Venezuela y la mayor parte de la oposición venezolana. Más allá de los acontecimientos coyunturales que van teniendo lugar, el estado actual de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos está marcado por los elementos anteriormente señalados. Todo parece indicar que, después de haber atravesado un periodo de gran turbulencia política, el cual coincidió con la primera administración de George Walker Bush, ambos estados han tendido a alcanzar una suerte de inestable modus vivendi. Si bien las diferencias ideológicas son profundas, y si bien la desconfianza sigue siendo la nota dominante, la mejor opción para ambos gobiernos parece ser, de momento, la de no radicalizar esta diatriba. Esta tolerancia inestable se sustenta sobre tres factores. Uno, la relativa estabilidad del vínculo pragmático que representa el comercio petrolero, beneficioso para ambos lados. Mientras no exista un riesgo inminente de ruptura de este vínculo, el regular comercio petrolero entre ambas naciones será la mejor garantía de una estabilidad que, aunque precaria, se ha mantenido desde el 2005. Dos, la incapacidad del gobierno venezolano para ejercer una mayor influencia a nivel internacional, así como su debilidad relativa a nivel interno. A pesar de que el gobierno de Hugo Chávez ha logrado cierta influencia regional, esta parece ser de carácter coyuntural, debido a que su política exterior no constituye una política de Estado. No viene respaldada por un consenso interno y, además, se desarrolla sobre bases difícilmente sustentables en el tiempo, como es el uso intensivo del petróleo como arma geopolítica. Por otro lado, mientras los heterodoxos vínculos que Venezuela está estableciendo con estados como Rusia, China o Irán no representen una amenaza inminente, difícilmente los Estados Unidos incrementarán los niveles de tensión entre los dos países. Además, el gobierno de Chávez enfrenta dificultades de diversa índole a nivel interno, caída de la popularidad, gestión deficiente, etc., y sus adversarios mantienen importantes expectativas con respecto al horizonte electoral del año 2012. Tres, la importancia relativamente menor que los Estados Unidos otorgan al caso venezolano en comparación con asuntos geopolíticos mucho más serios. Irán, Irak, Afganistán, Corea del Norte, el Mar de China, la recesión económica, los problemas migratorios, la reforma sanitaria, los narcos mexicanos. Estados Unidos afronta hoy en día muchos problemas más graves que el que, de momento, parece representar la Venezuela de Chávez. Así las cosas. ¿Cuáles son los escenarios que se plantean en el futuro cercano para las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? Pues bien, dependen de la evolución de ciertas variables. Por un lado, las tensiones podrían incrementarse. Las posibilidades de un incremento en la conflictividad entre los dos Estados pasan por la alteración de cualquiera de los tres factores mencionados anteriormente, esto es, si el comercio petrolero se ve afectado, si Venezuela se hace más peligrosa a los ojos de los Estados Unidos, o si gana un puesto más relevante en su orden de prioridades en política exterior. Nada de esto se plantea de forma clara en el corto plazo. Aunque una actitud más dura por parte de los republicanos en el Congreso estadounidense, el estallido de algún conflicto regional o internacional en el que Venezuela pudiera involucrarse directa o indirectamente, o el desarrollo de casos judiciales con información demasiado comprometedora, son hechos que podrían elevar los niveles de tensión entre ambos países. Sin embargo, lo que se plantea por los momentos es un horizonte de espera hasta el 2012, a la expectativa de ver qué nos deparan los comicios de esa fecha. Por otro lado, también cabe la posibilidad de que las relaciones bilaterales mejoren. Ahora bien, la mejoría de las relaciones no pasa por ninguna acción que puedan desarrollar los Estados Unidos, cuya posición hacia Venezuela corresponde a una política de Estado largamente defendida por sus diferentes administraciones. Pasa única y exclusivamente por un cambio en la actitud del Estado venezolano, ya que éste, como actor que pretende ser revolucionario, ha hecho de la confrontación con los Estados Unidos una bandera de su política exterior. De este modo, mientras no se produzca un cambio de gobierno, será extremadamente difícil una mejoría sustancial de las relaciones bilaterales. En conclusión, todo apunta a que este inestable modus vivendi que se ha venido experimentando desde el 2005 se mantendrá por los próximos meses. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.